Y ya que estamos hablando de Belinda, ¿qué le dicen sus números? Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro numerólogo de confianza, un hombre más que acertado, Alejandro Fernando Bravo. Muchas gracias a todos, como siempre. Feliz aniversario de vida, Gustavo. Gracias, amigo, muy amable. Oye, María R., ¿qué es María Raquenel? Exactamente, es María Raquenel y traemos a Belinda. ¿Con quién nos vamos primero? Bueno, entonces, este año, para ella, año 7, da número 3, año de planes, año de curación y año de proyectos. Entonces, por ahí viene o nuevo video o nuevo material. Entonces, está planeando algo muy, muy padre en cuanto a música. Porque mucho se ha dicho que sí, puede haber participaciones en cuestión de actuación y es una sobresaturación de trabajo a partir del mes 6, que es junio. Entonces, su visita por el extranjero seguramente es no tanto vacacional, sino que está gestionando también por ahí algunas cosas con las que nos va a sorprender a su regreso. Para ella, en el amor, el tiempo vuelve a estar corriendo porque no sé si puede ser a finales de este año, principios del otro, que vengan rumores incluso de que pudo haber matrimonio o algo en secreto. Entonces, va a irrumpir esta situación sentimental y vamos a tener noticias también en ese aspecto. Podría ser en los últimos meses de este año, en el último trimestre, porque es 3, o en el primer trimestre del año que viene. Pero a partir de junio, rumores de que incluso a lo mejor por ahí casi casi hubo boda en secreto. Ya sabes, todo esto es como nuestra diva actual. Entonces, está fabricando esta situación. Entonces, pueden venir esos rumores. Aparte, después de junio, viene, repito, proyecto. La vamos a ver con este nuevo lanzamiento y con un éxito que la va a romper por completo. Así como lo que acaba de suceder con estas respuestas que se daban, etcétera, lo que vimos. Pues viene un sencillo muy, muy bueno que con esto va a romper por completo. ¿Voy a elegir o Shakira Piqué o qué? No tanto, ¿eh? Viene como otra vez su esencia este año es de recuperarse y volver a construirse. Entonces, vamos a ver una mezcla entre la niña que surgió y todo lo que ha pasado. Y va a ser como una sopa muy padre de todo esto. Y vamos a ver algo muy interesante y le va a ir muy bien. Se juntan dos cosas, la música y sí, la actuación, porque acepta propuesta para fin de año. Justamente recordemos que ella hace una serie en España, que es Bienvenidos al Edén, donde saca una canción y se vuelve la canción buena en Europa. La aceptación en México no fue tanto. Y justamente el 21 de este mes sale la segunda temporada. Por eso es que va a España. Pero también se decía que le estaban ofreciendo muchos proyectos, como bien dices, Flor, ahí. Pues, para ella. Aquí en México que tú digas, paralizó al país, no, ¿eh? No. Pero con esto puedes romper en ambos lugares, ¿eh? Europa, América. Entonces, es muy bueno para ella porque regresa a su origen. Por eso es que está ahorita allá. Entonces, va a mezclar sus dos, ahora sí que sus dos raíces. Va a sacar lo mejor de su experiencia, incluso a lo mejor está en cuestiones como de sanación, en este aspecto espiritual, retiros, meditaciones, porque es su año de limpieza. Entonces, el volver a sí misma y el desprenderse de todo va a volver a inspirarla y va a tomar decisiones buenas, porque efectivamente le están proponiendo bastantes cosas y de todo lo que le proponen van a ser dos, el disco y la cuestión de la actuación. Entonces, son dos proyectos de todo lo que le están proponiendo. Tiene que ser muy inteligente. ¿Y amor qué onda? Se ve amor ahí. Es que dijiste que subía, bajaba, volvía, que corría, ¿o cómo era? En cuestión del amor. Ajá. Sí, que el tiempo otra vez estaba ahí detrás de ella. Entonces, puede venir nueva propuesta. Lo que pasa es que aquí con ella tiene estos nueve veces muy explosiva también en el amor, aunque no sea increíble. De verdad que sí es muy entregada. Entonces, de repente, se enamora por completo y corre, sí. Quería preguntarte sobre el nombre. Que ella tenga, por nombre artístico, solo un nombre y con la B. ¿Qué significa? Bueno, solo un nombre y con la B está dominada por la luna. Entonces, esto es inspiración, sentimiento, creatividad. Detrás de toda esta fuerza tenemos este nombre. Es Yin Yang totalmente. Podemos tener la frivolidad, el arrojo, el enfrentamiento y también la cuestión de sensibilidad, la cuestión de incluso a veces mucha tristeza, sentimiento de desamparo. La luna influye demasiado en ella. Entonces, no estamos diciendo que es bipolaridad, no estamos diciendo eso, sino que tiene los dos extremos muy marcados. Y los dos los ha sabido explotar muy bien, porque cuando domina un lado, lo explota. Y cuando domina el otro, que es el sentimiento, la inspiración y la cuestión divina que nos orienta, que es la luna, también lo ha sabido explotar. Entonces, este nombre es belleza e inteligencia. Y cuando mezclas las dos, se vuelve una bomba. Belleza e inteligencia, claro. Y si sabes utilizar ambas, te vuelves un fenómeno como lo es ella. Sí, no, es un hit y es una estrella, Belinda, además de que es simple y sencillamente la más bonita de este país. Pero entonces, que cuando se enamora al final, ¿ella es explosiva? Al final de cuentas, ella sí se enamora por completo, aunque nos cueste mucho trabajo a veces decir, por todo lo que se puede interpretar, pero sí hay bastante entrega. Entonces, en el amor sí puede venir, insisto, este rumor a finales de año, principios del otro, de que incluso pudo celebrarse un compromiso en secreto. Entonces, si tenemos esta noticia, habría que averiguar bien si es correcto, porque en el amor sí aparece alguien que va a cumplir todas estas expectativas. Recordemos que ella no es que tenga aires de grandeza, pero es la construcción de una diva. Entonces, estamos buscando una pareja que enaltezca esta parte de nosotros y que se ajuste a este molde y puede aparecer a finales de este año. Amigo, vamos del otro lado, María Raquenel. ¡Ay, ya no nos da tiempo! Bueno, pero es un seis. Exactamente, es un seis, muy interesante. Respecto a esto, ¿hijos no se ve una intención de su parte? ¿De qué? ¿De Belinda? Pues mira, vaya que sí lo ha estudiado, vaya que sí lo ha meditado, y sí le inquieta, y sí hay tendencia a querer, pero es algo que sí inquieta mucho y es algo que últimamente también como que ha dado muchas vueltas y sí puede doler, pero sí está marcada descendencia de alguna manera, ella lo piensa. Entonces, no está cerrada a esa posibilidad. Gracias, amigo. Buen fin de semana, Alejandro. Gracias a todos ustedes.